¿Qué pasa gente? Os vengo a traer mi primera victoria utilizando el nuevo personaje Catalyst, el nuevo personaje de la temporada 15. Así que nada, espero que disfrutéis de este pedazo de gameplay y vamos a tope con este pedazo de vídeo. Todos se verían obligados a poner de su parte para ganar la partida, mismas condiciones, todo sería súper balanceado. Un arranque en solitario, en equipos de tres, pero todos solos. Lo que pasa es que hay mucha gente que va a decir no, es que me gusta jugar con mis amigos. Si quieres jugar con tus amigos, te metes normales. Si quieres jugar con tus coleguitas, te metes en partes normales. Si quieres jugar seriamente, te metes en arranque. Si quieres jugar con tus coleguitas, te metes en partes normales. ¡Claro! O sea, ese simple cambio, gente, ese simple cambio de que te obligaste a jugar en solitario, la arranque me refiero, haría un sistema completamente competitivo. O sea, sería súper competitivo. O sea, sería lo más competitivo posible, ¿no? Te tienes que comunicar por obligación, porque todo el mundo va en solitario. Sabes que puedes pulsear sin pensar. Haz que es un equipo. Pensando, haz que es un equipo. No puedo pulsear porque es un equipo, tío. Dale, gracias. Vale. Porque me has descubierto. Estoy recibiendo datasetos. Vamos, vamos. Recargando. Vale. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que al final, gente Lo que tú buscas en una partida Arranca es la máxima competitividad Posible, ¿no? Porque abusan de esa mierda ¡Claro! Empareja oros con Predator, Platino Y no solo que sean oro, gente No solo es que ellos sean oro Es que encima Muchos de ellos son solitarios ¡Juegan solos! Imagínate jugar en solitario en oro Contra Predators En grupo Imagínate El balance Disparando En dentro Deberíamos ir Para por mí Envenido enemigos allí Envenido enemigos a lo lejos Envenido enemigos a lo lejos Contra el otro Preparaos ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? No, no, no. No suele pasar en todos los juegos. Tú te metes a jugar League of Legends y no te emparejas con Challengers. En oro, ¿sabes? Y tampoco te emparejas en League of Legends tú solo contra equipos de 5. Efectivamente, tú cuando vagas solo, si todo el mundo fueran solitarios, si todos tuvieran las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que podrías tener más confianza para crear jugadas. Cuando tú sabes que los enemigos son grupos de 3, no tienes tanta confianza porque... O no... No confianza, sino como que... Como que te piensan más lo que hacer. Te piensan mucho más lo que hacer, más bien. ¿Están bien? ¿Está disparánd pyta ¿qué? Estás disparando!? Necesito descalar en Cuba. Bien! ¿Estás disparando! Bien! 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 No, 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 no. Ahora ya me lo sé, senpai. Saludos, crack. No. No, no, no. ¿Habéis conseguido alguna victoria con este personaje? Ya que salió ayer o hace un par de días, así que ponedlo en la parte de los comentarios y a la gente nueva en el canal siempre recuerdo que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que si YouTube os notifique futuros vídeos.